El proyecto de huertos orgánicos familiares es una iniciativa que lleva a cabo la municipalidad y que tiene como objetivo enseñar a las personas a cultivar hortalizas desde la comodidad de sus casas bajo la supervisión técnica del Departamento de Gestión Ambiental quienes serán los encargados de capacitar y supervisar todo el proceso de cultivos que se efectúen. Para ello estamos recurriendo a los diferentes barrios de Catamayo socializando los beneficios de este gran proyecto, llegando en esta ocasión al Paraíso del Valle. Desde el momento nos encontramos en el barrio Paraíso del Valle, hemos hecho una reunión con los compañeros y justamente estamos ya promocionando también con ellos, teniendo una buena aceptación por parte de ellos para iniciar ya los trabajos en lo que serían los huertos orgánicos familiares. Los compañeros de este sector se beneficiarán netamente con la asistencia técnica, en este sector pondremos uno o dos técnicos dependiendo de la cantidad de compañeros que justamente capaciten a los ciudadanos en lo que es el manejo y lo que es la producción orgánica en los huertos familiares. Además de eso, nosotros, además de la capacitación, una vez que se haga y se cumpla con los estándares que estamos pidiendo para los huertos, nosotros entregamos un kit de semillas. Este kit de semillas comprende algunas hortalizas que justamente serán cultivadas, enseñándoles a las familias a hacer semilleros, enseñándoles a lo que es netamente la producción orgánica, a lo que es la elaboración de compost y para sacar productos para el consumo netamente de la casa. Moradores de este sector muestran su interés ante este gran proyecto y resaltan la importancia del mismo. Está muy interesante, yo le veo interesante y los vecinos asimismo creo que esto está novedoso y resulta acogedor el proyecto. Pienso que, como usted ha visto, todos ellos, todos los vecinos que están presentes, les resultó interesante. Me parece que hay que felicitar el proyecto de parte del señor alcalde. Lo vemos bienvenido al asunto, está, me parece, aplicable en la realidad social en que vivimos. Invitamos a la ciudadanía de los diferentes barrios de la localidad a unirse a esta iniciativa que les dará la oportunidad de obtener sus propios alimentos, además de emprender y generar recursos económicos. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.